Hoy en día, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, ya estamos casi ahí. La mayoría del pueblo judío está en Israel y esto sigue creciendo. Aparte, cuando regresaron al primer Betamigdash, eran muy pobres, no tenían independencia. Recién en la época de los Hashmonaim hubo algo así por un tiempito corto, pero Baruch Hashem en Israel es la octava potencia mundial desde el punto de vista militar y económico. Creo que es también el cuarto país. Increíblemente, algo increíble. Hubo una estadística de cuáles son los países donde la gente está más contenta, más alegre, y creo que se debe estar en el cuarto lugar, puede ser algo así, en el mundo entero. O sea, el único país que está explícitamente amenazado de destrucción, más que Ucrania, que es Israel, rodeado por enemigos y también con problemas internos de todo tipo y factor. A pesar de eso, el nivel de felicidad y de prosperidad de Israel es incomparable, es de los primeros del mundo. El nivel de felicidad es el cuarto de, hay 200 países en el mundo, es el cuarto número, es increíble. Entonces, eso es milagroso, no hay otra forma de explicarlo. Entonces, por supuesto que uno tiene que estar contentísimo y especialmente agradecido a Boreolam. Yo expliqué este Pesach, qué significa de Muná, y a mí me gusta siempre encontrar una palabra que pueda definir esos conceptos profundos. Entonces, la palabra que expliqué fue atribución. Dije, Muná es atribución, el atribuir a Boreolam las cosas que nos pasan. Entonces, si nosotros no atribuimos a Boreolam el hecho que tenemos Medinat Israel, es una gran falta de agradecimiento, es una gran falta de Muná. ¿Me explico? La Torah siempre dice, no digas, cojí, vean, se me di. Lo hice yo, lo hicimos nosotros. Había un rab llamado Rabí Moshe Azankot, y él escribió un artículo, él era de la ciudad de Tanger, que era un Dayán en la ciudad de Tanger. Estamos hablando del año, no sé, 1950, algo así, que era donde estaba en plena actividad él, y un poquito antes también. Entonces, él una vez se refirió, yo leí un artículo que escribió en español, sobre, él dijo así, dice, mucha gente dice que el Estado de Israel fue fundado por gente no religiosa. Dice, ese fue el zehut que tuvieron ellos. El zehut que tuvieron fue que Boreolam les permitió crear el cuerpo de Israel. Que, como dijo Yehezkel, viste, el Hazona, Tzomote y Yehezot, que leímos también ahora, de Pesach, ¿no? Exacto. Leímos eso, que primero aparece el cuerpo de esos huesos secos. Se reúnen los huesos que forman el cuerpo. Se formó un cuerpo. Entonces, está el cuerpo formado. Recién después del cuerpo viene el Ruach, viene la Lashamá. Acá también, dice, ellos hicieron el cuerpo. Y es verdad, era gente que no, que había sido, digamos, había estado por generaciones con ideas comunistas, ideas ateas, etcétera. Sí, es verdad, la mayoría de la gente no era religiosa. Pero lograron hacer, o Boreolam a través de ellos, y hizo, estableció el milagro de un Estado judío. Este, rodeado de enemigos, ¿no? Cada batalla de esas guerras de 1948, está en la mano de Boreolam ahí. El que no la ve, es Miquetaneja, Emuná. Como que no tiene Emuná, si no lo ves, si no lo atribuís a Boreolam, entonces, tu Emuná no significa, no significa nada. Emuná significa atribuir. Emuná es, ¿cómo aplicaste Emuná, entonces? Atribuir que todo viene ayer. Exactamente, eso es lo que hace David Amélez, permanentemente. Pensalo bien, a lo mejor tenemos que hablar algún día de eso. Pero yo cuando lo expliqué, traje los, por ejemplo, traje los Pesukim, ¿no? ¿Por qué David Amélez es el, digamos, el rey de Israel que todos admiramos? Entonces, dije, David Amélez, cuando bendijo a Boreolam, le dijo, Lejá a Adonai a Gidulá, a Gidulá, a Gidulá, a Tifer, a Benetzach, a Beahod. Que él atribuyó a Boreolam. Todo lo que hizo él, lo que hizo David, solo atribuye a Hashem, ¿no? Él dice, no, la gloria no es mía, es para ti. Y todo lo que yo pude hacer es gracias a vos, gracias a ti, gracias a que me ayudaste. Es decir, eso es Emuná. Entonces, todo lo que vemos que está siendo hecho por obra humana, si somos conscientes de lo que significa la Emuná, tenemos que marcar y decir, Boreolam, Zé, Libé, Ambéu. Ahí detrás de todo esto está tu presencia, está la manifestación de tu ayuda, ¿no? Sin eso no hubiéramos tenido a Israel, ni tendríamos ahora a Israel. Israel sigue siendo un milagro ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!